Recuerdo cuando te vi Caminabas por el jardín ¿Quién se iba a imaginar? ¿Qué serías para mí? Recuerdo cuando te vi Mi amor, en tal modo me convertí En un sueño te encontré Dios me hizo para ti Te amo, te amo No lo puedo entender Tu mirada, tu sonrisa Me deslumbra cada vez Te amo, te amo Como nunca imaginé Eres mi sueño dorado Complemento de mi ser Solo por tenerte a ti Pasaría por pruebas mil Pero vivir entre los dos Es muy grato para mí Dos años pasaron ya Caminando en dificultad Nuestro amor va más allá Pues te amo más y más Te amo, te amo No lo puedo entender Tu mirada, tu sonrisa Eres tú, tu sonrisa Eres tú, tu sonrisa Eres tú, tu sonrisa Eres tú, tu sonrisa Te amo, te amo Como nunca imaginé Eres mi sueño dorado Complemento de mi ser Te amo, te amo No lo puedo entender No lo puedo entender No lo puedo entender Tu mirada, tu sonrisa Me deslumbra cada vez Te amo, te amo Como nunca imaginé Eres mi sueño dorado No lo puedo entender Complemento de mi ser Eres mi sueño Te amo, te amo La 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 Que más quiso en honorar a Dios La 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 Que más quiso en honorar a Dios